Francisco de Goya fue un pintor y grabador español nacido en el año de 1746 en la ciudad de Zaragoza. Se considera que su estilo inauguró el romanticismo, pero en realidad pertenece al barroco tardío. Una característica que la diferencia del resto de los pintores de su época es que Goya no se dedicó a perfeccionar un estilo único, sino que lo fue cambiando. Entre los años de 1770 y 1800, Goya viajó a Parma, Italia, en donde concursó en una convocatoria pública con tema obligado de género histórico, en la que, si bien no obtuvo el máximo galardón, sí obtuvo una mención especial del jurado. Su aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes, muestra cómo el aragonés se ha despojado de las convencionales composiciones de estampa de bota aprendidas de José Luzán y del cromatismo tardobarroco. Todo esto para adoptar una inversión más arriesgada, inspirada en los modelos clasicistas, así como una paleta de tonos pasteles, rosados, suaves azules y grises perla. Durante su primera etapa, Goya tenía una visión bastante optimista de la vida. Durante esta etapa, inicia como pintor de la Academia Irreal, pintando a los miembros de la corte y a los miembros más selectos de la nobleza española, convirtiéndose así en el retratista de moda de la sociedad madrileña. Hacía tapices, tocando temas alegres, reflejando a la sociedad de una manera alegre y despreocupada a finales del siglo XVIII. Esta captada a través de una paleta de colores amplia y viva. En el año de 1792, Goya contrajo una enfermedad grave, aunque desconocida, pero logró superarla, aunque ésta le dejó como secuela una grave sordera que provocó que poco a poco se fuese aislando, metiéndose en un mundo interno, dejando así salir un nuevo Goya, el cual era escéptico, sarcástico y atormentado. Aquí comienza a realizar la serie de grabados de los caprichos, y sus retratos alcanzan la madurez. También comienza a experimentar con la gama de los grises. Su segunda etapa fueron años marcados por la sordera y la guerra. Aquí desaparece el jovial y vitalista pintor para la llegada del nuevo Goya, con su fantasía alucinante. En esta etapa alquila una casa La Quinta del Sordo, lugar en el que en sus paredes realiza las pinturas negras. Catorce pinturas de temática dramática y sombría, fruto de su pesimismo, con una paleta oscura en la que predomina el negro, y con una pincelada densa, casi matérica, llegando a usar una espátula para aplicar la pasta. Finalmente, en 1824 abandona España y se exilia voluntariamente en Burdeos, Francia, donde fallece. En estos últimos momentos su paleta se aclara de nuevo con colores vivos y una temática banal, alegre, que podemos observar en su cuadro La Lechera de Burdeos. Gracias. Gracias.